Presenta Census. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Census y sentí la diferencia. Antes les quiero contar algunas novedades de Vía Confort, que nos dice que mamá en su día espera un gran gesto. Ay, espera un gran gesto. ¿Qué problema? Se lo podés dar, dice Vía Confort, a ver cómo. Podés pedir préstamo, el que necesitas en 12 cuotas y la última cuota te la regala Vía Confort. Tu préstamo para el Día de la Madre, pedilo en Vía Confort en 12 cuotas, con la mejor financiación y pagando en fecha. La última cuota es nuestro regalo para vos. No te quedes sin regalo para mamá, no te quedes sin tu préstamo, pedilo ya en Vía Confort. Y acordate, la última cuota va de regalo Vía Confort 2507-3883. Bien, retomamos entonces, si les parece. Lo dejaba planteado en el bloque anterior. ¿Qué es lo que más tendría que preocuparnos en este punto? A ver, ya me dijiste lo de la deuda que tiene el gobierno con el Fondo. No, no lo decía como algo preocupante, pero sí un poco en línea de lo que Alejandro mencionaba en el bloque anterior con respecto a la herramienta a utilizar. Yo creo que, a propósito del Fondo, primera cosa, sobre toda cosa que se construye, uno puede tener ideas de que lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal y que esa herramienta es buena o mala. Lo que uno no puede hacer desde la perspectiva, por lo menos, de nuestro rol, de dar cierta, además de opinión, cierta información, decir, algo que se construyó para un objetivo, una vez que se cumple ese objetivo, decir, che, ¿por qué hacen eso? Bueno, pero se creó para ese objetivo. ¿Para cuál? ¿Para qué? Pero darle dinero a empresas que se cubrieron e insistir a leer. Bueno, voy a decirlo, el objetivo. El apoyo a emprendimientos económicos con participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas, en particular en los casos de autogestión. Perfecto. No, eso es solo origen. Por lo tanto, cada vez que ocurre, podemos estar en contra de esa herramienta. Podemos creer que los trabajadores... No, pero ahí es donde se va la falsa oposición. No, 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 no. La herramienta nadie la cuestiona. El tema es qué gusto hacen de la herramienta. No, 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 Victoria. Que vos no la cuestiones, eso está muy bien. Pero hay gente que sí la cuestiona. Es más, está en todo su derecho cuestionarla. Lo que no debe cuestionarse es que una herramienta, después que se crea para un objetivo, se le reproche que está cumpliendo con el objetivo. Eso sí, ¿en qué seguramente se equivocó? ¿Qué objetivo cumplió? Perdón, es que no estoy logrando porque vos me haces una pregunta que sabes que intento hacerlo. Está bien, está bien. ¿En qué seguramente en este caso hubo grandes errores? En las evaluaciones acerca de la viabilidad de ese proyecto. Y sobre eso, nosotros como ciudadanos, tenemos el derecho a ser vigilantes y críticos. Son instancias que están cercanas, pero distintas. Ese es un aspecto que me parece sobre el cual cada tanto se habla de que un dinero volcado para. Bueno, pero es un dinero volcado para porque ese será un... Ese sería el único caso en vidrio, Alejandro. No, 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 no. Tenemos que recordar que la herramienta aquí fue un poco desbordada por el uso de la herramienta. Bueno, pero repito, pero no podemos asombrarnos que un martillo golpea cabezas de clavo porque para eso fue creado el asunto. No, no, tú quizás no, pero hay gente que sí, vamos, vamos. Ahora, si veo que hay una herramienta, me dicen que el 60% de los préstamos no se puede recuperar, el 70% no se recupera, que los propios trabajadores dicen que les prestan dinero pero que los dejan solos, que no hubo asesoramiento, y que ahora el fiscal Pacheco incluso habla de un informe del LATU que en ningún momento se preocupó por ver cómo se podía recuperar ese préstamo, me parece que está complicado. Sobre ese tema, repito, me parece que no debería haber cuestionamientos acerca de que si aún en esas condiciones un préstamo fue mal otorgado o sin las condiciones requeridas, ahí es que hay que encontrar y buscar, creo que vos lo insinuabas más temprano, responsabilidades. Este, el FONDES, tiene un directorio compuesto por distintos integrantes. Bueno, pero no se trata de un préstamo. A ver, bueno, estamos hablando de este, no importa, lo que quiero decir. Trasciende a placeres, ese es el punto. Pero además, incluso trasciende la órbita pública, que es algo que también hay que decir. A ver, usted, del ámbito privado, ¿qué ha dicho acerca de la otorgación? Tenemos la necesidad de averiguarlo, pero cuidado con enojarnos con el martillo y no cómo fue utilizado el martillo. Bien, yo no escuché a nadie que critique, por lo menos de las figuras públicas, políticos, ni oposición, criticara la herramienta en sí del FONDES, sino el manejo del FONDES. A ver, Graciano. Yo creo que lo que queda claro, sobre todo después de escuchar al diputado Goñi, es que el centro son los negocios con Venezuela. Yo me equivoqué, no fueron 200 viajes los que hizo el diputado Placeres, fueron 90. 80. 80. No exagerimos, que fueron solo 80. 80 ya son muchos, no hay... Sí, sí, por eso le digo con... Yo tenía, o sea, la verdad, no tenía los apuntes acá adelante. Sabía que eran muchos los viajes, quizás 80 les parezca una cifra adecuada para hacer negocios con Venezuela. Yo no sé, yo no soy un hombre de negocios. Pero acá el centro son los negocios con Venezuela. Todos los préstamos, toda la operativa financiera que hoy se está cuestionando acá, no se está cuestionando por la herramienta, sino se está cuestionando porque todo giraba en torno de Venezuela. Todas estas empresas, incluso Uro Transport que la mencionó, el diputado Goñi que es una empresa que se dedica a hacer transformadores eléctricos de gran escala, todos los negocios se hacían con Venezuela. Por lo tanto, es necesario profundizar los negocios con Venezuela, porque allí está la clave de todo. Si estaban las garantías suficientes para que hubiera el repago correspondiente, es decir, el pago de Venezuela para después poder pagar los préstamos, ¿cómo estaban organizados esos negocios? ¿En función de qué? ¿Quiénes participaban? ¿Quiénes hicieron los acuerdos? ¿Fue de gobierno a gobierno? Y si fue de gobierno a gobierno, ¿por qué participaban empresas que aparentemente estaban puestas a dedo? Porque en Venezuela decían que esa empresa estaba puesta a dedo de acá, y de acá decían que la estaban puesta a dedo. El tema son los negocios con Venezuela. Hasta que no se profundice y se aclarezca, hasta el último vintén. Ojo, y acá incluso incluyo las empresas privadas que participaron en los negocios con Venezuela. No, porque esto es muy importante, porque no solamente hay que poner el énfasis en el sector público. Acá hubo sectores de la leche, del arroz, del pollo, que mientras venía la plata de Venezuela estaban todos calladitos a la boca. No les llamaba la atención que se pagara cuatro o cinco veces el precio internacional del producto. Les parecía una cosa lógica y normal mientras llegaba la plata. Cuando dejó de llegar la plata, entonces se fueron a quejar al senador Amorín y a otros tantos que ahora no podían corroborar. O sea, cuando venía esa plata fresca y dulce, ahí estaba todo bien. Por lo tanto, hay que llegar también allí a ver quiénes participaron, quiénes los interesaron para que participaran en los negocios, cómo se armaron las licitaciones, bueno, todo. Porque si no se esclarece eso, no se esclarece nada. Está claro el punto. También entonces, con esa lógica me pregunto si hoy estaríamos planteándonos comisiones investigadoras o enfrentándose oposición y oficialismo de haber tenido otro resultado los supuestos negocios. De haber seguido vendiendo, por ejemplo, y que Venezuela no... De no estar en Venezuela hoy en la situación que está. No tendría que renunciar a placeres, el INE Fondo hubiera perdido plata, el Fondo estaría rebosante de esto, no hubiera ningún problema. Entonces, cuando se hacen negocios con un régimen como el de Venezuela, hay que tener mucho ojo. Y esto, hay gente que lo dice no de ahora. Hay gente que lo dice, o lo decimos, desde hace muchos años. Cuando venía la plata dulce, cuando nadie decía nada, cuando todo el mundo estaba calladito la boca, embolsándose la plata, ya había gente que decía, che, pero esto no es medio raro lo que está pasando. Y ahí nadie quería investigar nada. Ahora sí quieren investigar. Ahora es complejo en materia de negocios de un Estado con otro Estado, porque también se podría decir, ¿y por qué hacemos negocios con China? Bueno, perfecto. ¿Hay algún problema con negocios con China? Yo no tengo ningún inconveniente que se nos investigue un negocio con China. El día que no pueda pagar, capaz que aparece. Pero cuando tú pagas, cuando un comprador paga cuatro veces el precio internacional del producto, yo tengo derecho a desconfiar que la cosa no está funcionando muy bien. Porque las cosas valen lo que valen. Si tú consigues a alguien que es tan tonto, tan estúpido, que te paga cuatro veces lo que puede pagar por uno, me parece que hay una cosa que no funciona. Y la gente de negocios, que no son ningunos tontos, que no son ningunos tontos, tienen que saber que cuando se paga cuatro veces lo que vale uno, algo raro hay. Bien. Entonces lo que tú estás diciendo es que la justicia es cómplice de esa situación. Yo lo que estoy diciendo es que hay que investigar los negocios con Venezuela, nada más. Bueno, el fiscal se dice que aquí en Uruguay no hay elementos para decir su delito. Entonces coincidís, gracias a Nomar, entonces coincidís con lo primero que dijo el presidente García, que fue, es raro la actuación de Pacheco. Pues yo no sé, yo no lo voy a calificar. Yo digo que llame al senador Amorín y que le pide información. Eh, Alfredo. Yo creo, yo me acuerdo que más que lo hablamos acá, yo dije que me había parecido un error que el Frente no votara la Comisión Investigadora de Venezuela como tantas otras. Yo creo que las Comisiones Investigadoras siempre hay que votarlas y por lo tanto me parece que es un error hacerlo. Ahora bien, hubo denuncia penal de tres cosas concretas. Negocios con Venezuela, fondes y placeres. El fiscal Pacheco que, yo dije que es raro, pero el hombre es metódico porque es bastante puntilloso. No encontró, no encontró aparentemente ninguna causa para juzgar de que hubo delito en los negocios con Venezuela ni tampoco en lo del fondes. Delito. Que puede haber irregularidades o que... Pero sí encontró en el caso de Placeres. Placeres hizo el error de no hablar, estamos hablando en la pausa, de cuando se vota el tema de los seguros de desempleo, de apoyo a Envidrio, no retirarse. Yo me acuerdo que una vez se votaron algo del agro y varios legisladores, fue en el Senado, varios legisladores, Lucía Topolansky, Pedro Bordaberri y algunos más, se dijeron, nosotros estamos implicados en esto, por lo tanto, lo queremos clarificar y no sé si se retiraron o fueron aceptados que votaran. Él se tenía que haber ido en ese caso porque evidentemente había implicancia. Porque seamos claros, Placeres había renunciado formalmente a Envidrio, pero seguía siendo un peso pesado en Envidrio, porque fue fundador de Envidrio, fue uno de los motores y seguía teniendo mucha influencia, aunque formalmente no tuviera un cargo. Entonces, me parece... ¿Alcanza que no se ha llevado plata al bolsillo, como plantea la Senadora Topolansky? Viviendo, viendo donde vive, yo no creo que se ha llevado plata al bolsillo. No, es más, no, se supone que no, pero ¿alcanza con que porque no se haya llevado plata al bolsillo no haya nada más cuestionable? No, no, pero cuestionable hay porque hay un pedido de procesamiento por parte del fiscal. Entonces, muchachos, vamos a dejar actuar la justicia, a ver qué pasa después. Supongo que ahora el fiscal pide esto, vamos a ver qué dicen los jueces y se extiende. Pero en primera instancia no hubo para el fiscal delito, ni en el negocio con Venezuela, ni en el tema de Enfondes. Y miren que lo de Enfondes para mí fue un error, muchas cosas. Lo de Alasú, que ni lo mencionamos, fue una metida de patas y regalar dinero al Santo Botón, ¿no? 13 millones de dólares. Todo el mundo sabía que eso no iba a funcionar, pero dale que baje. Yo recuerdo, hay que tener siempre presente que son nuestros dineros, ¿no? O sea, no es un tema menor. No, no, yo no digo que sea menor, ¿eh? No cabrán la esfera penal, bien, lo sabrán los entendidos, pero hay todo un análisis y más a la luz de los tiempos que corren, donde es verdad que la vara se ha levantado. Pero dejemos el juatado de la justicia. Entonces, bueno, hablemos de estas cosas. Hablemos de estas cosas. A mí me parece que hay un dato interesante, que a diferencia de lo que dijo recién Rodrigo Goñi, me parece que cuando asocia este caso al caso Sendik, que como renunció Sendik, es exactamente al revés. Porque en realidad el diputado solicita, o sea, solicita la renuncia porque se le exige que abandone los fueros para empezar a investigar. Es al revés, justamente. Una vez que renuncia, va a poder aprocesarse la investigación. Yo creo que, a diferencia de lo que entiende Rodrigo, yo estoy un poco alineado con lo que dice la compañera acá. Este es un ejemplo que desde la perspectiva institucional debe alegrarnos porque significa que el sistema funciona. Es decir, alguien, por ejemplo, un diputado, plantea que haya una comisión investigadora. Una comisión investigadora no encuentra los votos suficientes. Yo, igual que Alfredo, estoy en desacuerdo. Yo creo que las comisiones investigadoras hay que votarse siempre. Siempre termina fortalecido el sistema como tal. Quizás no tal o cual partido, pero el sistema que es el que hay que cuidar antes que a cualquier partido. Yo estoy a favor de las comisiones investigadoras. El partido de gobierno entendió que no era adecuado. Para mí, un error político e institucional. Repito, pero si ese camino se te tranca, está el del otro, el de la justicia. La justicia actúa, cita al indagado, y el indagado, al verse citado, no espera que el cuerpo discuta, sino que él mismo presenta la denuncia. No me doy cuenta por qué demoramos tanto en advertir que eso es una buena señal en el marco de presuntas irregularidades. Pero, ¿tenemos que cerrar este tema, señora? A ver, Virginia, ¿algo más? Retomando esto último que dijo Alejandro, es verdad lo que yo decía al principio, pero a mí me parece que el sistema político no da mensajes claros, porque más allá de la renuncia... No hablé del sistema político, hablé del sistema. No. Que incluye a distintos actores, ¿verdad? Exactamente, pero en este caso, puntualmente, referido al sistema político, me parece que más allá de la renuncia puntual de placeres, que no tenía demasiadas opciones tampoco, el discurso que se viene escuchando es de minimizar lo que viene pasando. Entonces, yo me pregunto, cuando se habla de un delito de conjunción de interés público con privado, resulta que, bueno, el error puede haber sido que estuvo presente simplemente en una reunión en la que no tenía que haber estado. Y cuando hablamos de abuso de funciones, entonces, pero bueno, en realidad es un delito que... Polémico en sí mismo, entonces no tendríamos que... Exacto. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿No hay ningún delito que el sistema político, cuando comete una irregularidad, pueda ser penado como corresponde? Vamos a ver cómo sigue. Esto, si me permite, tenemos que cerrar por aquí. De todas maneras, recordar que este es el principio de un proceso. No hay fallo todavía, o sea que vamos a ver cómo sigue. Para cambiar de tema, vamos a introducirnos en...